Hola, soy Tomás Serrano, estoy aquí con mi compañero Francisco Martins. Representamos en el proyecto ENSTORIES a Confederación Española de Centros de Enseñanza. Es un proyecto muy importante actualmente porque realmente busca inculcar un sentido y una educación mucho más dirigida a lo ambiental. Es un problema que actualmente en la educación española tenemos, que es una materia que está dirigida muy transversalmente. Por eso creemos que este proyecto es muy importante para nosotros y para luchar por este cambio tan actual y tan necesaria para nuestro futuro. Buenas tardes, me llaman Yannis Tsúntas y profesor de Cipriacía Eteria Episodiense. El propio rol de Cipriacía Eteria Episodiense en el proyecto Environmental Stories es el exterio de la economía de Centros de Enseñanza. Yannis Tsúntas y profesor de Cipriacía Eteria Episodiense en el proyecto de Cipriacía Eteria Episodiense en el proyecto de Cipriacía Eteria Episodiense. Yannis Tsúntas y profesor de Cipriacía Eteria Episodiense en el proyecto de Cipriacía Eteria Episodiense en el proyecto de Cipriacía Eteria Episodiense. Yo soy Amalia Di Princeo del Instituto Comprensivo 5 de Pescara y represento al Comune de Pescara en el proyecto de Cipriacía Eteria Episodiense en el proyecto de Cipriacía Eteria Episodiense. Cuando el Comune nos dio la colaboración, hemos visto al terapia del potencial de una tal colaboración. Infatti, los partners del proyecto son enti certificatoria, escuelas de formación, instituciones de informática, universidades y otras escuelas. La temática en la que se centra el proyecto es una temática transversal, que es la sostenibilidad y una posible solución a las problemáticas ambientales. Es un proyecto de estudio y innovación, por lo que el primer año fue dedicado a la investigación y a los estudios de los objetivos educativos en materia de educación ambiental en diversos estados participantes al proyecto. De este estudio ha emerso una guida con algunos puntos para una didática innovativa basada en el aprendizaje, en el aprendizaje y en el campo. I ragazzi, insieme a los docentes, seguirán un curso de formación preso la Universidad de Geología de Atene y, de esta experiencia, realizarán y experimentarán la metodología que se quiere experimentar. I prodotti finales preveden la creación de e-books en el que los niños, usando la creatividad, puedan encontrar soluciones alternativas a las problemáticas ambientales. Nosotros esperamos que este proyecto nos acompañe a un arricchimiento desde el punto de vista profesional, educativo, social y cultural. Y no se asaureirá solo después de los dos años del proyecto, pero nos explicamos que los Perdures y otras escuelas puedan utilizar los instrumentos que nos han creado para la educación educativa y para un cambio de buenas prácticas. ¡Gracias! 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 ället! ¡Gracias! ¡Asen'sí! Este proyecto es un proyecto de esto, EM stories, poder gucastholder los выступos para aprendernos de la interpretación en la diagnosis de la problemática de flacar en el ambiente. Al efecto, a nuestra escuela en en las leves que hemos hecho muchos proyectos sobre temas que son muy contemporáneos ahora mismo, como el cambio climático, la desplazión naturales, la polución, y los papeles han sido muy entusiasticos y muy creativos, y estamos esperando a la segunda fase, que va a pasar en Athens durante su sesión de entrenamiento, donde ellos van a crear historias relacionadas con estos temas. Así que esperamos que estas historias enseñarán a los estudiantes que están creando y también a los otros estudiantes, los profesores y el resto del público en Cyprus, y esperamos que podamos presentar todo esto a otras escuelas y trabajar juntos para un futuro mejor. Soy Maribel, del Colegio Las Chapas Ecos. El proyecto M-Story representa una gran oportunidad para todos nuestros alumnos y para todo el país. Yo soy M-Story en Casa Ecos. Yo soy M-Story en handicap de los estudiantes para un carril de los estudiantes que estudianos El profesor M-Story en el alma de su educación y en la escuela. Empezamos a la investigación para todas estas estudiantes y diputadas en la universidad. Entspeccemos a una investigación. Yعلé la investigación de los estudiantes que estudiaron en nuestra organisations. ...con las estudiantes que estudió en la universidad, son donde ellos nos envolvemos en el equipo. de los demás niños en el school, como antes y los estudiantes y los que vienen y observan el school. También es muy importante porque las actividades que hemos estado haciendo durante el tiempo necesitan la participación de los otros estudiantes, así que no habrá mucha cantidad en el estudio. Las actividades que se han utilizado el estudiante y la fantasía de los estudiantes. Los estudiantes que se han estudiado en el school, los estudiantes que se ayudan a conocer los socios de otros países. Y, también, los estudiantes que se han estudiado en el municipio, los estudiantes que se han estudiado en el municipio. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.